Este mismo día, pero en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, presentó su registro como candidato de la coalición compromiso por Puebla a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, acompañado por los dirigentes estatales de los partidos que conforman dicha alianza o coalición, además del candidato a la gubernatura por el estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, al hacer uso de la palabra el dirigente del partido Convergencia, Juan José Espinosa, sí, el niño naranja, pidió a los consejeros de este instituto imparcialidad debido a que en el lugar donde se ubica actualmente este instituto eran oficinas de Javier López Zavala. Para Convergencia es un honor y un privilegio acompañar este día a quien estoy seguro el próximo cuatro de julio demostrará que Puebla merece algo diferente. Esta es la casa de la democracia y a nosotros no se nos olvida que en estas mismas instalaciones hace algunos meses estuvo operando el partido hegemónico en la entidad. Por eso hago este llamado, señor consejero, consejeras, señora directora, a que den muestras muy claras y que estoy convencido que estaremos atentos para que este órgano electoral se siga comportando a la altura de lo que merecemos los poblanos. Muchas gracias. En su intervención, Eduardo Rivera pidió al Instituto Estatal Electoral garantizar un juego limpio en los próximos comicios electorales. La decisión de forma respetuosa es que nosotros queremos y vamos a ganar limpio el próximo cuatro de julio y queremos que nuestra autoridad electoral, queremos que nuestro árbitro electoral también juegue limpio para que nos pueda dar el triunfo el próximo cuatro de julio.